¡Hola chavales y chavalas! ¿Cómo estáis? Fijaos lo que os tengo preparado, un Mega Light. Yo ya le tenía el ojo echado en diferentes tiendas y con este modelo me ha confirmado que se puede confiar en ellos. También os digo que no todos los modelos presentan la misma calidad, pero este el que os presento hoy la verdad que os va a dejar con una sonrisita. ¿Qué tal muñecos y muñecas de la relojería? ¿Todo bien? Espero que sí. No me digáis que no porque os caneo, ¿eh? Como me digáis que no, os caneo, pero del todo. Fijaos lo que tengo aquí, un Mega Light. Un reloj muy cuqui que viene en una cajita muy simple, justita para llegar a casa sin que el reloj se dañe. Es de estas cajas que vamos tirando en cuanto que la abrimos. Y oye, nunca hemos hablado de las cajas, pero me parece bien que relojes caros vengan en cajas caritas, relojes baratos vengan en cajas baratas siempre y cuando eso se traduzca en un menor precio del producto. Pero bueno, vamos a abrir el cacharrete, que es a lo que habéis venido, ¿no? ¿A qué habéis venido? Decidme, ¿a qué habéis venido? Pues a ver el Mega Light. Pues una cajita que la verdad que viene en bastantes detalles, como la camucita de limpieza, que esto lo suelen incluir todos los fabricantes, me parece bien. También manual de instrucciones, manual de usuario, por un lado, ojo, y un detalle que me parece muy bueno, es un manual para poder acortar la correa, ya que muchos fabricantes dan por hecho que sabemos acortarlas, algunos sí, pero hay gente que no sabe. Entonces esto viene muy bien y es un detalle a agradecer. Y ojo, una herramientita, yo tengo ya varias, por eso esta ni la he abierto, una herramienta para acortar esa correa. Otra cosa que deberían de incluir todos los fabricantes de sus relojes, porque cuando viene el reloj, resulta que no tenemos con qué acortarla. Bueno, pues esto nos facilita el trabajo. Y como no, el reloj, que yo me lo he pedido con la esfera verde y los eslabones que me han sobrado de acortarlo al tamaño de mi muñeca. Así que, ¿qué nivel? Maribel, un reloj con todos estos detalles. Además, el reloj es muy bonito y está muy bien fabricado por alrededor de 80 euros. Sí, es uno de estos relojes que hacía tiempo que no pasaban por el canal y que baja de los 100 euros. Y como estáis viendo, si os gusta la estética T-Shot PRX, que es una pasada, como mola ese reloj, pues aquí la tenéis por un módico precio. Y es a ese al que homenajea al T-Shot PRX, en este caso al crono, con una disposición diferente de los subdiales, de las subesferas. Pero es un reloj que está muy bien terminado. En este caso nos encontramos con un dial, con una tonalidad verde un tanto metalizada que en función de cómo lo incidan los rayos de luz nos puede pasar a una tonalidad, ahí lo estáis viendo, un tanto azulada. En la parte derecha se graba la marca Megalight y abajo Cronograph. Muy grande, para mi gusto, bajo mi punto de vista, debería haber sido un pelín más pequeñita para que hubiese quedado el conjunto algo más elegante, pero la verdad que no desentona nada. Vemos los índices de bastón siendo dobles a las 12 y algo más pequeño a las 3, 9 y 6 y unas agujas con estilo espada, teniendo todo ello un lumen no muy duradero ni muy potente, aunque en la imagen lo estáis viendo bastante, bastante llamativo, tengo que decir que dura algo menos de lo que me gustaría. Como veis, por la forma de moverse, no podía ser de otra manera. Por este precio se trata de un reloj de cuarzo, pero un reloj de cuarzo con un calibre de calidad. Lo firma la filial de Seiko Hattori y para calzar a este caballo de batalla nos han metido el VD57, un calibre que si se os rompe no vais a tener ningún problema en encontrar recambios y que oscila su precio alrededor de unos 30 euros. Crono, que como la mayoría de ellos se despierta pulsando el botón superior, por cierto, botones o pulsadores roscados, esto es un detalle que me ha encantado de este modelo, que lo detenemos pulsando el mismo botón y lo reseteamos a cero pulsando el botón de abajo. Lo que no es roscada es la corona, es una corona normal y corriente de extracción simple y que con ella podremos ajustar la hora del reloj y a la vez también poder ajustar la fecha del mismo. Sí, porque es un calibre que también tiene la complicación de fecha. La caja está muy bien realizada, tiene un grosor muy conseguido y en la que en la parte superior nos encontramos con un bisel liso que le da un aspecto muy elegante al conjunto. Todo ello cerrado en la parte superior por un cristal de zafiro sintético y en la parte inferior con una tapa ciega roscada con las inscripciones habituales que suelen meter todas las marcas. En este caso vemos que está realizado en acero inoxidable y que es resistente al agua a 100 metros, el modelo y la marca grabado en el centro. También podemos ver el logo característico M de Megalight tanto en el fondo de la tapa ciega como el grabado en la corona. Hasta ahora bien, ¿verdad? Bueno, pues seguimos con el Armis, un Armis que viene integrado, como estáis viendo, un brazalete que viene integrado en la caja y que comienza con un tamaño de 26.5 milímetros para acabar con una reducción, llegando a los 20 milímetros en la parte más cercana al broche. Broche que tengo que decir no es de mis favoritos, pero que funciona bastante bien. Es un broche tipo mariposa que incluye un grabado con la marca Megalight en la parte trasera y que no se me ha abierto, por más que lo he forzado y lo he intentado abrir de manera bruta. El reloj es muy elegante, puesto en muñecas son 41 milímetros, un reloj de vestir con este tamaño queda muy bien, no se hace nada molesto los pulsadores. Sabéis que yo suelo llevar los relojes muy bajitos, no me ha molestado, tampoco lo he llevado una semana en este caso. Quiero ser sinceros, siendo un calibre de cuarzo que no da problemas y viendo la terminación del reloj, me ha bastado con llevarlo durante tres días para ver que el reloj funciona correctamente. La parte trasera también se hace muy cómoda, el broche no se clava para nada en la muñeca y no me ha resultado nada difícil ajustarlo al tamaño de mi muñeca. Eso sí, la terminación del Armis parece que lo han acabado de manera rápida, de prisa y corriendo y a veces te raspa un poquito en la muñeca. Yo creo que un pulido, algo mejor, un mecanizado, algo mejor habría dejado un Armis mucho más limpio de lo que en este caso lo han dejado los compañeros de Megalight. Y las medidas, como estáis viendo, coincide con lo que me dice el fabricante en diámetro, 41 milímetros, por supuesto sin tener en cuenta los pulsadores. Si lo medimos con la corona ya nos vamos a 44.3. El grosor es una delicia, 11 milímetros, está muy 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 conseguido. Y si medimos solamente la caja para determinar su lag-to-lag son 45.8 milímetros lo que tiene este reloj. Y todo ello para dejarlo en tan solo 140 gramos de peso. Entonces, ¿qué? ¿Qué? No me digáis que no está bien. Es un reloj muy conseguido por 80 euros. Está claro que le faltan algunos detalles, como por ejemplo el mecanizado del Armis. También podríamos haber dejado la corona roscada, habría sido todo un detalle. Pero por lo demás es un reloj, la verdad, muy muy recomendable. Por poco dinero lo tenéis con diferentes colores, como es lógico. A mí en este caso el verde es un color que me está llamando mucho la atención últimamente. Y que cada vez que me entra uno me gustan más. Así que le ponemos el sello de bueno a este reloj. Pues vosotros decidís si este modelo merece o no merece el sello de reloj recomendado por ProWatch Fan. Yo se lo pongo, ya vosotros elegís. Chicos, un placer y chicas, placer mayor todavía, de veros una semanita más por aquí. Seguimos grabando, seguimos probando relojes. Esto es un no parar porque tenemos unas novedades espectaculares. ¡Chao, chao! ¡Hasta la próxima!